Champú casero para pintar las canas y hacer crecer el cabello, le llaman revienta raíces. Prepara tu propio champú casero en casa para pintar las canas si las tienes y hacer crecer sorprendentemente el cabello. Te sorprenderán los resultados. La receta del día de hoy es con muy pocos ingredientes, los cuales son fáciles de conseguir y súper económicos. Así que regálenme esos dedos arriba, esos corazones. Recomienden, compartan mis videos y bienvenidas a todas las personas amantes de las recetas naturales. Y empecemos. Para la preparación de este champú rediente raíces vamos a utilizar anís estrellado. Este ayuda a reparar el cabello dañado, elimina presiones de cuero cayudo y por supuesto hace que el cabello crezca fuerte en muy corto tiempo. Todo esto debido a que posee propiedades anticérpticas y antimicrobianas. Además es un humedante natural lo que convierte en un ingrediente ideal para tratar el pelo seco. Vamos a agregar aproximadamente dos cucharaditas de anís estrellado a una ollita. Miren. Ahí ya las adicionamos como ustedes, pues no sepan mi gente. También vamos a incorporar el clavo de olor. Esta especie tiene la capacidad de eliminar bacterias que impiden el crecimiento capilar. Es capaz de ayudar a ocultar las canas de forma muy natural. Fortalece los folículos capilares y previene además la caída del cabello. Yo vamos a agregar a nuestra ollita que ya contiene el anís estrellado una cucharada de clavos de olor. Mi gente, una cucharada de clavos de olor. Este clavo también ayuda a tener un cabello grueso, saludable y sin canas. Listo. Si han llegado hasta aquí conmigo es porque les encanta el crecimiento capilar y cubrir tus canas sin utilizar tintes con químicos. Así que déjame aquí abajo, Revienta Raíces, para saber que te está gustando el contenido del día de hoy. Enviarte saludos en mi próximo video. Ahora mi gente, también vamos a agregar romero. Este es un ingrediente esencial en el cuidado de tu melena. Romero promueve el flujo sanguíneo, proficionando el crecimiento, fortalece las raíces y mejora mucho la estructura capilar del pelo fino y quebradizo. A su vez, contribuye a evitar la aparición de canas. Y si ya las tienes, estimula los melanocitos que son los encargados de la pigmentación del cabello para que tus canas recobren nuevamente su color natural. Aquí estoy añadiendo un puñadito de hojas de romero. Mi gente, ustedes pueden utilizar romero seco o romero fresco que ustedes tengan en casita. No hay ningún inconveniente. También mi gente, vamos a hacer uso del café instantáneo. Este es uno de los productos naturales más utilizados para matizar las canas, mi gente. Incluso estimulan el crecimiento del cabello. Es un efectivo estimulante capilar para el crecimiento del cabello y ayuda a cubrir las canas de forma natural. Vamos a añadir dos cucharaditas de café instantáneo. Si no tienen instantáneo, si no molido, también lo pueden utilizar. No hay ningún inconveniente, mi gente. Ahí va, dos cucharaditas. Por favor, recuerden dejarme aquí abajo revientar raíces para saber que les está gustando el contenido del día de hoy. Aquí, mi gente, estoy agregando 500 ml de agua, como ustedes pueden estar observando en este espectacular video, para tapar las canas y acelerar el crecimiento de tu cabello. Ahora lo vamos a llevar a fuego medio durante 10 minutos, mi gente. Sigan conmigo y bienvenidos a Cuida el Cabello con Nora. Bueno, mi gente, ya nuestro shampoo revientar raíces lleva echando hervor 7 minutos, mi gente. Recuerden que son 10 minutos, o sea, que le están haciendo falta 3 minutos, mi gente. Déjenme aquí abajo de qué país o de qué ciudad me están viendo los saludos del día de hoy. Son para Neisa Polo Ramos, para Eloisa del Carmen Escobar León, para Marta Elina García, para Vero Frausto y para Gema Vázquez. Muchísimas gracias por verme, mi gente. Recuerden comentar, déjame aquí abajo, revientar raíces, para saber que les está gustando el contenido del día de hoy. Sigan conmigo hasta el final de este video. Bueno, mi gente, ya siga quedando la preparación de nuestro shampoo revientar raíces, para acelerar el fortalecimiento del cabello, prevenir las canas y también pigmentarlas, mi gente. Espectacular shampoo casero, muy económico y fácil de preparar. Bueno, ya pasados los 10 minutos, debemos dejar enfriar nuestra preparación y ahora qué vamos a hacer, la vamos a añadir al vaso, mi gente, de la licuadora. Sigan conmigo. Bueno, mi gente, aquí ya estoy agregando la preparación, miren. Hay que añadir todo, todito, todo. Para que aprovechemos todos los nutrientes de los ingredientes utilizados. Y ahora vamos a licuar por un minuto. Bueno, mi gente, aquí les muestro. Ya licuamos nuestros ingredientes por un minuto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a colar con la ayuda, obviamente, de un colador. A mí me encanta hacer este proceso de licuado para aprovechar mucho más los nutrientes de los ingredientes que nosotros utilizamos. Entonces, me gusta hacerlo de esta manera. Pero si ustedes gustan, pueden omitir este paso y utilizar la preparación así. Cuando ya la hemos sacado, pues, de la estufa. Cuando ya la hemos bajado, pues, de la estufa. Ustedes la pueden colar y la pueden utilizar así. A mí me gusta hacerlo de esta manera como se lo estoy enseñando a preparar. Porque considero que así aprovechamos muchísimo más todos los nutrientes de los ingredientes que estamos utilizando. ¿Listo? Bueno, ahí les estoy mostrando, mi gente. Miren cómo va quedando. Miren. Espectacular. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a añadir otra cucharadita de café instantáneo. Miren. Mezclamos súper, súper bien. Vean. Espectacular, mi gente. Champú casero. Muy fácil. Y, sobre todo, muy beneficioso. Te ayudará a pintar las canas, a prevenirlas. Y también te va a ayudar muchísimo a acelerar full crecimiento. Bueno, mi gente. Aquí, como ustedes pueden observar, tengo 150 ml de champú. Ojalá ustedes utilicen un champú que sea neutro, sin sal ni parábenos. Aquí se los estoy mostrando. Miren. Revienta raíces. Para que ese cabello empiece a crecer sorprendentemente. Y vamos a hacer, vamos a empezar a adicionar nuestra preparación. Miren. Miren, miren. Súper. Les sorprenderán los resultados, mi gente, si son súper constantes. Con las aplicaciones. Con las aplicaciones. Listo. Saben que toda receta natural requiere de constancia. Miren. Vamos a añadirla toda. Aquí les muestro. Miren como miren. Miren. No dejen de mirar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces a mezclar muy bien todo. Que nuestro champú se incorpore con la preparación que acabamos de hacer. Miren. Vamos a agitar un poco. Bueno, mi gente. Aquí les muestro. Ya está listo nuestro champú casero. Revienta raíces. Para incrementar el crecimiento del cabello. Pintar las canas. Y también prevenirlas. El modo de uso es súper sencillo. Mi gente. Lava tu cabello con este champú. Como habitualmente lo haces. El día de por medio cada dos días. Cada vez que te laves tu cabello. Vas a utilizar este sorprendente y mágico champú. Listo. En la segunda aplicación. Por favor. Déjenlo actuar unos 30 minuticos. Antes de enjuagarlo con abundante agua. Si ustedes son constantes. Verán sorprendente resultado. Mi gente. Revienta raíces. Crecimiento acelerado. Y pinta tus canas. Yo le doy un 10. A ustedes. Cuánto le dan. Nos vemos en un próximo video.